Hola, mi nombre es Luz, vengo de México, en la Ciudad de México y estoy en el programa de Strategic Thinking. La verdad es que el programa me encantó, estoy muy agradecida por participar aquí. La verdad es que los profesores son muy buenos, siempre vienen muy preparados, discutimos casos y modelos de negocio todo el tiempo. Podemos ir a conocer las demás empresas, podemos saber qué es lo que se debe hacer cuando hay cambios en las empresas y sobre todo cuáles son las herramientas más importantes de hoy en día. La universidad es muy completa, la universidad es muy grande y también tenemos la oportunidad de conocer diferentes culturas, de podernos desenvolver en diferentes ámbitos y también conocer los diferentes tipos de modelos de negocio que se llevan en los diferentes países. Yo le recomiendo muchísimo a las personas que están pensando en entrar a una experiencia internacional que puedan probar este tipo de experiencias porque son muy completas, porque te ayudan demasiado y también la verdad es que es algo que debes de hacer para mejorar tu carrera y para mejorar tu currículum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!